Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso me apagaba Me era hora de bien Si una vez dije que te amaba Ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú Te todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso me apagaba Pero ahora Si una vez dije que te amaba Ay me arrebento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Y que te amaba Y que me gustó Tu me gustó Que me gustó José